Hoy la Argentina es un modelo global en materia de reestructuración de deuda soberana a punto tal que el triunfo en Grecia del último partido que ha ganado las elecciones y que desde aquí también aprovecho para mandarle mis felicitaciones, ha tomado como modelo precisamente de reestructuración soberana la conducta, el comportamiento y las políticas que llevó el gobierno de Néstor Kirchner adelante y que yo humildemente como su discípula, más fiel, seguí al pie de la letra. Pero no nos quedamos únicamente con desendeudar la Nación, porque la Nación no es una entelequia, la Nación es el pueblo y también son las provincias, y las provincias argentinas habían sufrido también durante la década de los 90 un proceso de endeudamiento feroz. Las provincias, algunas provincias, llegaron a deber por cada peso de su presupuesto, llegaron a deber 4 pesos de su presupuesto. Hoy el promedio por cada peso del presupuesto de una provincia, el endeudamiento es 0,18 centavos. Hoy tenemos que anunciar, tal cual lo prevé nuestra ley de movilidad jubilatoria, ley que se sancionara en el año 2009, que a partir del primero de marzo del año 2015, de este año 2015, el aumento correspondiente de los dos aumentos anuales que tienen nuestros jubilados, nuestros pensionados y pensionadas, no hay en todo el presupuesto nacional, y no voy a emplear la palabra gasto, sino un recurso o una inversión tan importante como la destinada al sistema previsional argentino, a nuestros mayores, el 78,2 por ciento de los hogares argentinos que cuentan con un ingreso previsional, perciben más de un haber mínimo. Fíjense ustedes, 78 más de un ingreso jubilatorio y previsional. Y somos también el país con mayor cobertura previsional de toda Latinoamérica. Ustedes saben que en unas horas más, parto para la República Popular China. Los funcionarios que allá están, me adelantan que ya ha sido acordado el crédito y el desembolso del primer tramo para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich, por un total de 287.723.536 dólares, lo que va a permitir poner en ejecución la obra hidroeléctrica nacional más importante de nuestra historia. Estos son 1.742 megavatios constantes que provee nuestro querido río Santa Cruz allá en el sur de la Patagonia, en mi querida provincia de Santa Cruz. Algunas manifestaciones que he escuchado hace unos días, provenientes de una organización no gubernamental, una ONG, cuyo vicepresidente es una ONG que nuclea a jueces, a magistrados, y a fiscales, y su vicepresidente dijo que yo no debería opinar ni hablar. Yo quiero decirles que todos los argentinos somos iguales, que la libertad de expresión y la libertad de prensa es para los 40 millones de argentinos, incluida la presidenta. No nos pueden cercenar a la democracia el derecho a expresarnos, no nos pueden sitiar, no me interesa una democracia silenciosa ni silenciada, porque no es democracia. Ya hubo demasiado silencio en este país. Lo que pasa es que tal vez lo que nos guste no es que hable, sino las cosas que digo. Estoy dispuesta a debatir, a discutir, a pelear, si les gusta, a confrontar, como dicen, por nuestras cosas. Pero por favor, no permitamos que nos traigan acá conflictos que están causando desolación, muerte y agobio de otros pueblos, porque no tenemos esas contradicciones. No permitamos que nos dividan.